... En este veloz circuito de Rafaela, largan en la serie Juan María Traverso, Batita Minervino, detrás vienen el Gurí Martínez y Emilio Satriano, en la primera chicana, el primer lugar para Juan María Traverso. La fila india, el quinto lugar para Luazes, allí estamos en la recta opuesta, ahora el Gurí Martínez le pelea a Satriano el lugar. Vienen para la siguiente chicana, detrás viene Luazes, que lo va a tocar Emilio, le va a hacer hacer el trompo, también va a perjudicar en este caso al Gurí Martínez, están saliendo pero algo retrasados. Ahí está desde arriba el momento del toque, a uno y a otro piloto, Carlos Luazes también queda haciendo trompo, y viene el final de la serie, gana Juan María Traverso, segundo Patita Minervino, tercero Cristian Satriano, cuarto Mario Gairo. El turno en la alargada de esta serie para Guillermo Orteli y para Cocho López, detrás Ciantini y Urreta Vizcaya, más atrás Fineschi e Iglesias, van llegando a la rápida chicana, vienen pegados, entra Ciantini en el segundo lugar, deja Cocho tercero, la opuesta, la llegada a esta chicana, y ahí vamos a ver el momento del toquecito entre Fineschi y este auto, de Tito Urreta Vizcaya. Estamos con la cámara en el auto de Guillermo Orteli. Ahí nos vemos llegar a Pichi Iglesias con Cinelli peleando, se mueven mucho los autos, el trompo de Cinelli, tira dos neumáticos en la pista, viene el final de la carrera de la serie, Orteli gana, segundo Cocho López, tercero Ciantini y cuarto Coutini. En el comienzo de la prueba, la posibilidad de largar en la primera fila de Fabiana Acuña y Luis Di Palma. Luego Romero, Ramos, del barrio Olmi, llegan a la curva, llegan a la chicana, apretados, están doblando, cuando se produce un terrible accidente. El Tano Veraldi vuelca en forma espectacular, por suerte, luego sabríamos que sus heridas no serían de demasiada importancia, lo mismo que la de su acompañante. Pero el accidente, como usted lo ve, fue realmente impresionante. Y seguimos con la carrera, cuando Di Palma viene en la punta, peleado por Fabiana Acuña, por Lalo Ramos, los tres muy juntos, van a buscar la parte final, gana con esta diferencia Di Palma, segundo Acuña, tercero Ramos, cuarto Zanatta. Luis Di Palma, del lado de la cuerda, nada menos que volviendo a los primeros lugares en el TC, largando junto con Traverso, quizás puedan hacer, los dos cuando están largando, quizás puedan tratar de mantenerse en las primeras posiciones para ayudarse mutuamente. Ahí van avanzando, llega la curva, llega la curva, no habrá toques, habrá toques, qué pasará, ahí están entrando, por lo menos entre los de adelante, no hubo toques, y ahí avanzan las máquinas, ahí están saliendo, ya van buscando, mire, mire la fila, espectacular. Ortelli que quiere la punta, viene el frenaje, se quiso meter Traverso, no pudo Ortelli, sigue Di Palma, espectacular, manteniendo la punta, mire qué nombres tiene el TC, mire qué auto, ahí está, trompo, 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 trompo de Cristian, qué lástima, porque venía muy bien. Síguen luchando, ahí va, ahí va por la derecha, ahí lo tenemos a Di Palma, lo vamos viendo girando la cámara, cuando va entrando la chicana, ahí está, ahí está acelerando, tuvo que levantar un poco Ortelli, porque se le venía encima Di Palma, salen acelerando, ahí va Di Palma, ahí va Guillermo Ortelli, usted va sobre el auto de Guillermo. Miren los autos saliendo en la recta, ahí van todos, Ortelli que va a intentar otra vez, Di Palma que mantiene la punta, ahí va Ortelli, 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 lo va pasando, lo va pasando, lo va pasando Di Palma, pero lo empareja, lo empareja, solamente viene la frenada, y Di Palma que mantiene el lugar, mantiene el lugar, lo vamos viendo cómo, de qué manera, usted no se pierde nada, lo está pasando Ortelli, atención, por afuera viene Ortelli, por adentro, mira el vino, está segundo, pero a ver ahora qué pasa en la recta, ahí está, segundo Patita, mira el vino que vino avanzando de atrás en forma espectacular, ahí vienen los autos que van llegando otra vez, se quiere mandar a la punta, está primero, mira el vino, está primero, mira el vino, Ortelli, Ortelli, Ortelli que se metió también, está segundo, segundo está Guillermo Ortelli, van a entrar ahí, a ver cómo entran, sí señor, primero, mira el vino, segundo Ortelli, acelerando todo a más de 260 kilómetros de velocidad, vienen allí cuando intenta Di Palma otra vez, Di Palma por adentro, Di Palma lo pasó Ortelli, lo pasó también a Minervini, impresionante, impresionante lo que está haciendo Di Palma, en esta vuelta al TC, ahí están llegando, se trata de meter Traverso y lo mató, lo mandó por adentro, y está ahora delante de Guillermo Ortelli, veíamos la imagen, no veíamos nada delante, lo había pasado a Guillermo Ortelli, Ortelli que viene ahí, detrás del flaco Traverso, ahí está el neumático aparentemente, delantero derecho, en el auto de Patita Minervini, efectivamente, el neumático delantero derecho roto en el auto de Minervini, una pena, una lástima, ahí está Ortelli entrando con un neumático roto, también el neumático delantero derecho roto para Quintana Ortelli, mientras vemos Manezcar a Traverso, ahí vemos los pies, vemos los papeles del ruso Valentini, ahí tenemos el cuenta vuelta del auto de Traverso, a ver 9.000, no, no llegó a la 9.000, ahí está rebajando, porque está entrando esta chicana, y ahí está saliendo, y acelerando ahora, ahí va, 9.000 y pico, ya está acelerando otra vez sobre la recta, ahí van entrando en la recta principal, va saliendo del pulmón en este momento, 9.000 vueltas para tirar el cambio, y ahí va acelerando ahora, ahí va tirando revoluciones para arriba, sobre la recta, cuando van llegando en un momento más, pasan los 260 kilómetros de velocidad, las máquinas que ya salen, ya transitan esa chicana, y ahí maneja Traverso, sobre el sector opuesto, va sobre la recta opuesta ahora, ya le viene la chicana, pero primero entran estos dos, que ya están peleando palmo a palmo, ahí viene Traverso tercero, ya está saliendo, ahí lo vemos al flaco, las máquinas que van avanzando, y ahí viene con este problema, del neumático rompiendo la trompa, la máquina de Ciantini, se va a tirar Cocho, se va a tirar Cocho, ahí está, le puso la, no, no le puso el auto, no pudo ponerle el auto por el lado interno, se tuvo que mantener detrás, Di Palma, que va a doblar, en la primera de los dos chicanas, allí, en la recta opuesta, va a terminar la carrera, va a ganar, ganó, Petruccelli, que le baja la bandera, gana Luis Rubén Di Palma, espectacular, triunfo de Luis Di Palma, con este auto, ahora, motorizado por Pedersoli, y el chasis hecho por Canaprino, le han permitido volver a la punta, y como... ... 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